Lo nuevo en Comida Internacional ya está aquí. No espere más. Don Diablo Cantina y Restaurante ya están abiertos. Visítenos en la esquina de la calle 11 y 83 Vieja, a un lado de Ice House en McAllen. Don Diablos Cantina y Restaurante, abiertos de 11 a 11, lunes a sábado.